¿Qué pasa? Hey, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a este canal Hoy os traigo Otra vez Affected Un juego de Oculus Rift Una experiencia de terror Que odio, ¿vale? Pero bueno, hacía mucho que no hacía Un vídeo de terror Me faltaba este nivel para hacer Y bueno, pues he dicho Pues no, voy a hacerlo, voy a sufrir Voy a pasarlo mal Porque soy así de inteligente Y mira, pues Me va el masoquismo ¡Vamos allá! Vale, pues empezamos la partida Pues Como siempre, unos gráficos bastante interesantes ¡Ah! ¿Por qué la flecha? ¿En serio me tiene que hacer esto? O sea, si miro para abajo, ¿me va a salir siempre la flecha o qué? Pues nada, no miro para abajo ¡Oh! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Es que es todo tan realista Parece que esté en el mismo ¡Ah! Me va a salir la flecha Y me va a tocar los cojones muchas veces Lo estoy viendo Bueno, da igual Es que parece que esté aquí dentro ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Sí o qué? ¡Ajá! Vale ¿Y qué me vas a decir con la flecha? Sobre todo, muy importante la flecha ¡Eh! ¡La silla! Es que si tengo que mirarla abajo ¡Eh! ¡No! No sé qué me está diciendo Estoy más atento a la... ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! Vale Y ahora sí te giro ¡Ajá! ¡Claro que sí! Con la flecha ¿Sabes? Las flechas estas no me molan nada ¡Ah! ¡Qué miedo voy a pasar! Y la flecha me va a dar susto Es que lo estoy viendo ¿Tengo que ir por aquí? ¿Tengo que ir por aquí? Creo que sí Ay, qué mal rollo da esto Por favor Esta planta brilla mucho De por sí, tiene como luz ya propia No, no, risas no No, risas de niños no Por favor Lo estoy pasando muy mal ya, eh Es que odio, odio de verdad Los juegos de terror Vale Un sofá, pues sigamos rectos Ajá Vale Eh Tele, qué le pasa a usted ¡Hostia! ¿Quién me ha cerrado la puerta? ¿Y quién me la abre? Hola, espectro maligno Del mal No Canciones de miedo, no 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 ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Por aquí tengo que ir ¿Qué quieres tú, eh? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Dios! ¡Hija de perra! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Maldita flecha! ¡Eh! Me da rabia la flecha Me da mucha rabia la flecha Bueno, sigamos ¡Ah! ¡Oh, de verdad! No me gusta nada Vale Estamos en una cocina ¡Hostia! Sí Sí Di que sí, hombre Tazas volando Hola Vale Muy guay Todo ¿Eh? Todo muy interesante Vale ¿Y por dónde voy? Iré por allí A ver No sé Por favor Tengo mucho miedo ¡No, no, no! Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¡No! ¡No, no, no, no! No me llores ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Dios, qué miedo Estoy pasando Por favor Tira recto Tú tira Tú tira Tú tira Tú tira Tú tira Tú tira ¿Vale? ¿Vale? Todo aquí Volando Con música Hostia Que me como la libreta Vale Estoy muy nervioso ¡Oh! Me parece que es en el que lo estoy pasando Peor, ¿eh? Que tengo que ir por aquí, ¿no? Vale Sí 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 Ah No No, 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 no No Ah 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 Dios 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 Que mal le he pasado Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Os odio Nos vemos, hasta la próxima